Con batucada y variados carros alegóricos, se vivió la marcha del orgullo LGBTIQ+, 2023, que tuvo como punto de concentración la venida de la peruanidad en el campo de Marte. Hay mucha tristeza, digamos, en cierto, de alguna manera, en la población LGBTI, el hecho de que no nos brinde un espacio que es para el uso público, porque finalmente el espacio público le pertenece a todas las personas. Sin embargo, también nosotros creemos que el poder de la ciudadanía, el poder de quienes estamos en esta marcha, radica donde estemos parados. Calculamos que este año debe haber venido entre 15.000 y 20.000 personas. La multitudinaria concentración reunió no solo a colectivos, activistas y sociedad civil, sino también a reconocidas figuras, artistas y políticos a favor de los derechos de la comunidad. Sí, por eso yo invito a todas las lesbianas, gays, trans, que trabajen en política. Necesitamos más representantes, no importa si de izquierda, derecha o de centro. Esta marcha es una marcha para todo el mundo, ya sea porque eres parte de la comunidad LGTBIQ+, porque eres aliado o porque tienes un familiar o sencillamente estás de acuerdo con que a todas las personas nos corresponde un mínimo de dignidad humana e iguales derechos que a todas las demás personas. El orgullo de poder amar, eso es lo más bonito de todo esto y creo que todos debemos ser libres de ser nosotros. La movilización que se realizó por primera vez en Lima en el 2002 tiene como objetivo reafirmar el orgullo de la orientación e identidad sexual tradicionalmente marginada y exigir la igualdad de derechos. Siete compañeras trans a lo largo de este año, lo que va del año, han perdido la vida en el Perú. No solamente como consecuencia de los grupos de proxenetas y de amenazadores de sus vidas, sino también por un abandono del Estado. El recorrido inició en el Campo de Marte y atravesó varias avenidas, como Guzmán Blanco, Paseo Colón, Garcilaso de la Vega y Tacna, y retomó la avenida principal para llegar hasta la Alameda 28 de julio. La Policía Nacional y personal de la Municipalidad de Lima acompañaron la movilización para garantizar las medidas de seguridad. La jornada cerró con shows artísticos de agrupaciones como Agua Bella, la cantante Mari Carmen Marín y otros artistas.